Bueno, ¿verdad? Mira, ¿se durmió? Sí, chico. Blanca, se quedó dormida profundamente. ¿Qué haces? Ay, no, estoy gorda. Inocencia, yo pensaba acompañarte a ver la tele, mamá. Se quedó dormida. ¿Tú te vienes? No. No. Sí, ámbula. Como a los morcianos. Doña Chona. ¿Estás sola? Quiero hablar contigo. Pase. ¿Cómo es posible? Muchachos. Bueno. ¿Qué te quiere tanto? Doña Chona. ¿Qué te quiere tanto? ¿Y eso es lo material? Pero bueno, doña. Mire, ¿cuál será mi destino? Posa de un bombero, ¿ah? No. Yo estoy cansada de esta vida que he llevado. Oye. En mi medio, aguantando a las clientas del salón de belleza. Y después en la que yo también, también, también. Mi hija. Mire, yo quiero ser la mujer de un hombre importante. Que me lleve a lugares elegantes de su brazo. Que me miren a mí. A mí. Inocencia. Mire, me gustan los tratos finos. Todo lo que brilla. La alta sociedad. Los viajes. Este. Mucha linda. Mi viaje con Alejandro. Él es tan hermoso. Tan señor. Yo... Yo estoy enamorada. ¿Estás segura de que... Eh... ...de que te va a corresponder? Bueno, eso... ...de que te va a corresponder. ...a un hombre de su hogar, de su silla, de su esposa. Eso no solamente es inmoral. Eso es inhumano. Inocencia piensa en su esposa. A poco. No, no. ¿Quién se merece que se lo quite? Está llena de vanidades, inocencia. Y te vas a quedar con las manos vacías. Una muchacha en Cristina. Que lo usó como un tropito. Y precisamente es... ...hijo. ¿Y después qué? Después se casó... ...felizmente con... ...con una... ...con una mujer... ...de su clase. ... Gracias por ver el video 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 ¿Intentas decirme que la quieres... Marion, intento ser honesto contigo E intento seguir siendo sincero Te he dicho lo que Cristina ha significado para mí Ha sido el amor más grande de mi vida ¡No quiero oírte! ¡No quiero oírte! ¡No me digas esa cosa! ¡No! 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 Oye, compréndeme un poquito Todo ha sido tan tan de repente Que no es tan fácil Tú me perteneces Tú me perteneces, Luis Alfredo Tú tienes que amarme Marion, Marion, esa palabra Tienes Esa palabra carece de sentimientos, Marion Entre un hombre y una mujer Nada puede ser obligado Todo tiene que brotar Espontáneamente Dame tiempo Dame tiempo, Marion Mira, Marion Amor, tú Tú estás muy nerviosa Ven Acuéstate un rato Marion No insistas, amor No insistas Dame tiempo Descansa Buenas noches Gracias por ver el video Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.